¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Buen mediodía es una forma de decir, porque la verdad que cuando hablamos de estos aumentos en todo lo que ha sido de todo, absolutamente de todo, alrededor del 20% o un poquito más, la verdad que es bastante complicado, sobre todo para aquellos que, por ejemplo, nosotros estamos en este lugar en Rey, que tiene todo lo que ver con electrodomésticos, que por ahí se tienen que ir a vivir, tienen que comprar cosas como televisor, como cocina, como calefones y demás, y qué hacer, cuánto salen y cómo pagarlo. Bueno, estamos primero con Leonardo Ruiz. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿De cuánto han aplicado el aumento? Y de un 15 a un 20% la suba de aumentos. ¿Qué es lo que más ha aumentado? Y todo lo que es electrodoméstico, todo lo... línea blanca, televisores... O sea, arrancaron directamente el día lunes. El día lunes, a partir de la 10 de la mañana, hubo el incremento de los aumentos del 15 al 20. A ver, comencemos por acá, nos vamos acá a la izquierda, por ejemplo. Acá comenzamos con un televisor que es chico. Uno de 32 pulgadas, por ejemplo, en la hora 12 que tenemos, seguimos manteniendo la hora 12 con un incremento del 25% de aumento. Estamos alrededor de 12 cuotas de 11.200 pesos, por ejemplo, el más económico. De ahí en adelante. Es decir que, por lo menos para contarle a la gente que sigue este plan, la hora 12, pero tiene este incremento. ¿Este de contado cuánto sale? Si tengo todo el dinero, ¿lo tengo que pagar de contado? 10.000... 80.000... 86.500 pesos contado efectivo. ¿Cuánto salía hace un año este televisor? Calcularle entre 45.000 y 50.000 pesos hace un año atrás. Tienes el 100% de interés. Ahora, vamos un poquito más arriba. Allá tenemos uno de 48 pulgadas. ¿Cuánto sale? 43 pulgadas, por ejemplo, estamos hablando en 164.000 pesos el precio de lista. Y de ahí se le hace una suba del 25% en la hora 12 y todo esto es implementado por el plan del gobierno. Por ejemplo, si quiero comprar este tele en 12 cuotas, ¿en cuánto me queda? Y te está quedando en cuota de 20.700 pesos. Bueno, así ha sido, chicos. Absolutamente nos vamos para aquel lado que es la otra línea que tiene que ver con cocina. Por ahí la gente se tiene que ir a vivir y hay que comprar cama, que ya le vamos a contar. Hay que comprar cocina. Las cocinas tenemos acá y allá. Pero, a ver, vamos un poquito más allá porque esta es un poco más cara. Pero de las más económicas, más económicas... Y alrededor de 160.000 pesos, la más económica es el precio de lista. Contado, siempre se le hacemos, la casa le hace un 20% de descuento. Y lo que reitero, que tenemos 6 cuotas sin interés, precio de lista, en 6 cuotas, eso es crédito de la casa. En este caso, ¿estas también tuvieron el 20% de incremento? Todo el 20% de incremento, sí. Y después tenemos el precio que se van a asombrar, porque, digamos, todo esto ronda entre lo más barato, 160.000 pesos, 200.000 pesos para arriba, lo que tiene que ver con cocinas, con calefones. Pero vamos a ir a este sector donde también a veces hay que comprar somier, camas y todo esto. A ver, este somier completo, digamos, la parte de abajo, la parte de arriba, con el colchón, ¿cuánto sale, por ejemplo? En la hora 2 estamos hablando de 475.000 pesos. Es un colchón de alta gama de 1,60 por 2 metros de largo. ¿Algo más económico? ¿A cuánto? Y calcularle, estamos hablando de 180.000 pesos para arriba. Lo más económico pagando de contado. De contado, de contado efectivo. Sí, Sergio. Y consultarle allí a Leonardo, ¿los precios suben respecto del dólar oficial o el dólar paralelo? Por ejemplo, ellos como comerciantes, ¿qué tienen en cuenta? ¿O es una mezcla de los dos? ¿Por qué suben los precios? ¿Esto es por el dólar oficial, por el paralelo? ¿Cómo es el tema del precio? Y aparentemente por el dólar oficial. Eso lo manejan el dólar y va subiendo, se incrementan los precios. Lo que nos decía, en este caso del vendedor, es que le llegan directamente los aumentos con las nuevas listas. Inmediatamente cuando pasa algo, como pasó con el dólar, en este caso oficial, pero el dólar blue también se disparó, ¿directamente les manifiestan esto, el aumento? El aumento lo mandan de fábrica y uno aplica el aumento. ¿Tiene componentes de afuera? Muchas cosas vienen de afuera. Exactamente, de afuera. Por ejemplo, ¿qué viene de afuera de todo esto? Y lo que son, digamos, lavarropas se arman nacional, pero también viene componente... Televisores. Televisores, celulares, que es la mayoría que fueron la suba también, celulares, tablets. ¿Tiene todo algún componente de afuera? Sí, no es. Yo quería saber si hay existencia de producto o en algunos casos determinados productos no se consiguen. Bien. ¿Hay faltantes de algunos productos que no estén llegando? Y en la vajilla por lo menos hay faltantes. Después lo que son lavarropas... Nosotros tenemos stock de todo. Ahora, ¿hay marcas que por ejemplo con todo esto, no concretamente esta semana, sino lo que viene pasando, ¿qué marcas que dejaron de venir o que se consiguen muy pocas, más allá de la vajilla? Y hay marcas que se consiguen muy pocas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y Whirlpool, las marcas importadas que están gustando entrar. ¿Quieres que antes tenían más variedad? Tenían más variedad. Por ejemplo, Aristides y eso ya no se ve casi... ¿Y la gente qué hace? ¿Cómo compra? ¿Ha cambiado la forma de consumir? Y lo que alcanzan hoy en día. Buscan lo más económico y de buena calidad. Bueno... Lo que queremos reiterar es que tenemos 6 cuotas sin interés, la hora 12 con un 25% de aumento, según el decreto del gobierno, y también la hora 18. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ya saben, entonces hay productos, se puede comprar, pero todo viene con aproximadamente un 20% de aumento. Muchas gracias. Muchas gracias.